Bastián Blanco, la gente te eligió la figura del partido. ¿Se te vio mejor hoy? ¿Tiene algo que ver con que te compró San Lorenzo? ¿Estás más asentado en el club? ¿Ya sos parte del ciclón? Sí, puede ser. También era un arma doble filo, ¿no? Porque también es otra presión extra, ¿no? Saber que ellos confiaron en mí, pero en algún momento uno tiene que responder. Por suerte de las dos partes siempre hubo ganas, hubo voluntad. Así que, nada, por suerte las cosas en estos dos partidos fueron saliendo. Más allá de que con unión no se consiguieron los tres puntos, hoy el equipo jugó muy bien, se supo levantar de ese empate y seguimos ahí en la pelea. Menos mal que no juegan lindo, ¿no? Hoy sí, hoy muy bien, ¿eh? Y yo no sé qué van a decir esta semana, no va a haber discusión. Pero bueno, contento. El gol seguramente el semestre pasado lo hubiese tirado por arriba, así como decía recién con los chicos. Así que, el fútbol son momentos. Y bueno, gracias a Dios se empezó bien, ahora hay que continuar por este camino. ¿Puede ser tu momento este semestre? Ojalá, ojalá. Trabajo para eso. Uno no sale a la cancha a hacer las cosas malas. Así que sé que debo devolver esa confianza que ellos pusieron en mí, y tanto también en la gente que me lo hace saber siempre. Así que ahora está en mí y devolvérselo dentro de la cancha. Qué impotencia debe haber sentido el rival, ¿no? Que empezó llegando dos, tres veces y la primera que tuvo San Lorenzo adentro. Sí, no fue fácil, los primeros minutos nos costó. Pero como dijo Ufa también, por suerte encontramos esos dos goles rápidos que nos dieron tranquilidad para mover la pelota, no jugar a la ansiedad, al nerviosismo. Y bueno, después se abrió el partido y lo supimos aprovechar. El patón dijo que prefiere no ser puntero, que prefiere que no lo miren tanto. Bueno, no le hicieron caso. No, no, hoy no. Pero bueno, vamos a ver qué pasa el fin de semana. Por ahora seguimos ahí en la expectativa y, bueno, en nuestra burbuja, como decimos siempre, sin que nadie nos saque el objetivo. Fuiste la figura del partido, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, como siempre saludo a la familia y a los amigos que siempre están apoyando para que las cosas se hagan bien.